Perú.com ya tiene uno de los smartphones de gama media que darán que hablar. Se trata del Sony Xperia XZ1, el cual cuenta con una cámara de 19 megapíxeles. Pero a diferencia de los distintos modelos que existen en el mercado, Sony ha implementado una función muy especial. Se trata de 3D Creator, el cual puede crear objetos en 3D, como este. Sony ha implementado en su dispositivo una nueva función denominada 3D Creator, el cual te permite escanear tu rostro y colocarlas en diversas animaciones. Perú.com tiene el Sony Xperia XZ1 gracias a Sony Perú, y nos hemos vuelto locos jugando con esta función en la redacción. ¿Cómo puedo crear mi versión en 3D? Aquí te lo explicamos. Lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación nativa desde el celular. Luego seleccionar escaneado de rostro, escaneado de cabeza en 360 grados, o quizá escanear un plato de comida o también un objeto. Nosotros seleccionamos lo segundo. Luego debes sentar a tu compañero en una silla que te permite escanear su rostro en 360 grados. La aplicación te indicará por dónde debes ir. En este caso, visualizarás una serie de flechas para que registren todo el contorno de su cabeza. Como repito, esto es muy fácil, muy divertido, y en menos de un minuto tendrás el resultado en tu celular. Aquí tenemos, por ejemplo, un modelo, el cual ya está finalizado. Debemos decir que no está tan perfeccionado, pero vamos. Es una buena opción para iniciar en el Sony Xperia XZ1, específicamente en un gama media. Tras ello, puedes editar también lo que son la luz, el contraste, e incluso colocarle diversas animaciones. Por ejemplo, puedes colocar el rostro escaneado en distintos cuerpos, en este caso, el de osito. Pero si no te quieres ver como Winnie Pooh, puedes implementar tu rostro en el cuerpo de Superman y así convertirte en un superhéroe y volar por los aires. Recuerda que esta es una función exclusiva del Sony Xperia XZ1, que no está implementado en todos los celulares. Si te gustó este video, dale un minuto arriba. Si no te gustó, déjanos tus comentarios que con gusto te responderemos. Hasta la próxima.